Hola como estan, bienvenidos sean a un nuevo resellas en corto aquí en este bonito canal donde les decimos los estrenos de la semana en una sola frase nos vamos a ir rapido porque me urge ir a ver otra vez los bolines de la galaxia como no? el primer estreno de la semana es un documental que se llama no soy tu negro o como me gusta decirle I'm not your nigga, motherfucker este documental cuenta con la voz del negro por excelencia Samuel L. Jackson la fue a ver Itzel la huera con h a vendaño y ella nos dice rescata la mirada de un activista que se refugio en paris a consecuencia de la violencia contra la sociedad afroestadounidense luego de nuestros amigos de nueva era films llega una pelicula francesa que se llama Lolo el hijo de mi novia esta pelicula esta protagonizada por Billy DePay, Danny Boon y Vincent Lacoste la fue a ver nuestra coelo por excelencia Anita Serrano llega nos dice si te cae mal el nuevo novio de tu mamá Lolo te enseñara como hacerle la vida de cuadrito de una forma creativa era como que los franceses quisieron estrenarlo justo en guardias de la galaxia porque llega otra pelicula francesa que se llama La Odisea esta pelicula la trae Sinépolis Distribución y esta protagonizada por Lambert Wilson, Pierre Nene y Audrey Tattoo la fue a ver Iván Luna y el nos dice es una pelicula biografica que retrata la vida de Jacques Cousteau y toda la pasión que tuvo por el mar luego llega una pelicula de terror a cargo de Guzzi Cinema que se llama No toques dos veces que valientes, que valientes haber estrenado estas tan cuatro peliculas hasta me trago de la valentia que tuvieron verdad que se llama No toques dos veces esta cinta esta protagonizada por Kathy Zakhoff, Javier Botet y Nick Moran la fue a ver Alan Huarte y el nos dice pudo haber sido un buen thriller psicológico pero lamentablemente se convierte en un cliché lleno de screamers y ahora si viene el mero nalgón, el mero cachetón la mera verdura de esta semana y del año no me importa lo que digan que se llama Guardianes de la Galaxia Volumen 2 como no con todo gusto te amo Groot esta pelicula ya lo saben esta protagonizada por Vin Diesel, Chris Pat, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Batista, etc, etc, etc la fui a ver yo, su servilleta es de Disney y yo les digo Guardianes de la Galaxia 2 es como el buen sexo terminas con una sonrisa y bastante satisfecho historia real que eso fue todo por las reseñas en corto de esta semana yo les recuerdo que vayan a www.playcam.com.mx para conocer las reseñas completas yo soy Daniel, él es Baby Groot suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales porque vamos a tener boletos para las próximas premieres vayan a la fábrica de historias, obviamente vean Guardianes de la Galaxia galanizado por el Daniel y nos vemos en la próxima reproducción como los votos los amo bueno por c